Saludos Terricolas, que bueno que están una vez más con nosotros, esto es el segmento Deportivab, yo soy Víctor Rice Esta semana, Grandes Ligas llegó a la mitad de temporada, claro, muchas personas pensarán que el juego de estrellas es dentro de poco menos de dos semanas y que eso es lo que marca la mitad de temporada, pero no, ya este jueves, a partir de los partidos de este jueves, equipos empiezan a llegar a la mitad de temporada y pues vamos a analizar lo que a nuestro entender han sido las mejores y mayores sorpresas en lo que va de temporada 2021 de las Grandes Ligas A nivel individual no, eso lo podemos dejar un poquito más adelante, lo pudiéramos trabajar a través de nuestras redes sociales más adelante Me quiero enfocar a nivel de tabla de posiciones y colectivo, y yo creo que ninguna sorpresa este año ha sido más grande que lo que han hecho los gigantes de San Francisco en una división este de la Liga Nacional que sin dudas es la más fuerte con este trío de equipos, Dodgers, Padres y gigantes de San Francisco todos jugando por encima de 500 y con equipos que se han mantenido todo el año dando la batalla pero los gigantes de San Francisco definitivamente ha sido una gran sorpresa todo el mundo o la mayoría perfilaba a unos gigantes para una tercera posición en ese equipo, en esa división de la Liga Nacional sin embargo fueron el primer equipo en todas las grandes ligas en llegar a las 50 victorias 16 y 16 es el récord de los gigantes con equipos que juegan por debajo de 500 eso tienen que mejorarlo si quieren mantenerse ahí en la posición puntera de esa división pero jugando muy bien en casa, 26 y 11 es el récord de los gigantes en casa y un diferencial de carreras muy pero muy bueno de más 97 no es el mejor diferencial de la división, eso lo tienen los dueños de Los Ángeles con 106 más 106 y los gigantes, perdón, los padres de San Diego más 80 los tres equipos jugando por encima de 500 y con un diferencial muy pero muy positivo ¿Dónde ha estado el fuerte y las principales sorpresas en los gigantes de San Francisco? definitivamente tenemos que hablar de su picheo, de su rotación y del bullpen que quizás nadie, quizás ni Farhan Saidi, el gerente general, esperaba números como lo que estamos viendo de este equipo de los gigantes de San Francisco actualmente los gigantes en la Liga Nacional son segundos en efectividad colectiva con 3.21, solo superado por los Dodgers y también por encima de los padres que están en tercer lugar la rotación abridora de los gigantes, la tercera mejor de la Liga Nacional con efectividad de 3.17 y el relevo también es el tercero mejor de la Liga Nacional con efectividad colectiva de 3.28 grandes figuras han sido esenciales para estos números y obviamente tenemos que mencionar a Kevin Gaussman, 8 y 2 en sus primeras 10 decisiones sus primeros 16 partidos, una efectividad por debajo de 2 Anthony Disclefani que llegó desde los rojos de Cincinnati también una efectividad por debajo de 3, tiene también marca de 8 y 3 y Johnny Cueto a pesar de que perdió un tiempo en la lista de lesionados también una efectividad buena de 3.63 Alex Wood que también efectividad por debajo de 4 todos en la rotación incluyendo los que están lesionados Mojaron Sánchez y Logan Webb también con efectividad todos por debajo de 4 pero el bullpen también grandes números sobre todo Tyler Rogers que pues una efectividad por debajo de 2 ha salvado 9 partidos Jake McGee efectividad de 3.06 pero 15 salvamentos José Álvarez, Harley García el zurdo no ha estado igual mejor que el año pasado el zurdo Harley García pero sigue poniendo buenos números y lanzando una buena cantidad de entradas en esta temporada 2021 los gigantes para mí la principal sorpresa de este año en la liga nacional en grandes ligas en general y hay que también mencionar no podemos dejar de mencionar a la ofensiva el resurgir de Buster Posey bateando por encima de 3.30 también Brandon Crawford llegando cerca de los 20 cuadrangulares y ya pasó de las 50 remolcadas siempre aportando su buena defensa en el campo corto Mike Jastrzemsky que todavía por debajo en cuanto a promedios de bateo se refiere pero también aportando una buena cantidad de carreras increíbles lo que han hecho los gigantes de San Francisco la otra gran sorpresa para mí han sido los medias rojas de Boston una división esta de la liga americana que para muchos al principio de la temporada iban a dominar los Yankees de Nueva York quizás con los Rays de Tampa ahí en una segunda posición muchos inclusive ponían a Boston por detrás de los azulejos de Toronto pero desde el principio de la temporada Boston encaramado en la primera posición y ahí están el segundo equipo con 50 victorias jugando 24 y 17 contra equipos por encima de 500 jugando muy bien tanto en la ruta como en la casa 26 y 17 los primeros 31 partidos en casa 24 y 14 el récord en la ruta y un diferencial de más 48 el tercero mejor de la división por lo suficiente para estar en la primera posición de esa división este de la liga americana en cuanto a promedio de bateo encabezado por J.D. Martínez y Rafael Devers son terceros en la liga con promedio de 261 terceros en OVP con 300 cuartos en OVP con 323 y la rotación que pensábamos que iba a ser el talón de Aquiles de los medias rojas de Boston la efectividad colectiva de los abridores es de 4.57 no es un número que abre los ojos son solo los roberos mejores en la liga americana pero en aproximadamente un mes quizás un poquito más estaría de regreso Chris Sale, el surdo, ya está lanzando Live VP y eso pudiera ser un diferenciador en esta recta final para los medias rojas de Boston que han tenido un buen aporte también del bullpen el tercer mejor bullpen de la liga americana con 3.44 y en general la efectividad colectiva de los medias rojas 4.07 hay que hacer una mención especial para los cerveceros de Milwaukee que encabezan esa división central de la liga nacional un trío de abridores encabezados por Brandon Woodruff también ahí está el dominicano Freddy Peralta y también obviamente Colvin Burns ese trío de rotas de abridores de los mejores de las grandes ligas y Freddy Peralta si no fuera por Jacob Debrun tuviéramos que hablar de él para un sayón aunque a mí no me gusta mencionar premios tan temprano en la temporada pero lo que está haciendo Freddy Peralta sencillamente impresionante con los cerveceros y antes de despedir el segmento deportivo de esta semana quiero que conozcan al nuevo miembro de la familia ese es Blackie eso lo conseguí en Caninos Pet Shop en Instagram y si ustedes andan buscando una preciosura como esta por favor contacten a Caninos Pet Shop en Instagram caninos.petshop ahí lo pueden encontrar en Instagram vean las bellezas que tienen y estos pudieran estar correteando por sus casas así que contacten a Caninos Pet Shop para que pues vayan sus mangos miembros en la familia mi gente muchísimas gracias por la sintonía en el segmento deportivo de esta semana será entonces hasta la próxima